El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acudió a la inauguración del Macromural Pachuca se Pinta. Desde el estado de Hidalgo, el presidente entregó apoyos para empleos temporales, becas de estudio y computadoras. Recordemos que esta obra llamada Macromural incluyó el pintado de 209 casas y se requirió una inversión de 5.45 millones de pesos del Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Programa Nacional para Prevención del Delito. Y ahora me acompaño a mi trabajo. En esas demarcaciones en las que estamos llevando acciones de prevención social, en las que estamos trabajando con la comunidad, se ha logrado disminuir los índices de violencia que anteriormente se tenían registrados en más de un 35%. Cuatro veces más de lo que se ha disminuido en otras partes del territorio nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.